Avanza el proyecto de construcción de las torres de energía eólica. La ambientalista Guadalupe Álvarez Chulín advierte que el estudio de impacto ambiental presenta diversas inconsistencias. Avanza porque ya hay un estudio de impacto ambiental en la Semarnar. Hay que estar muy conscientes de que no está autorizado. Nosotros como sociedad civil estamos coordinados con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, con Greenpeace y nosotros en este caso estamos hablando de las organizaciones ambientales. Estamos viendo que en el estudio de impacto ambiental hay inconsistencias, incongruencias. Dijo que Federico Ruiz Piña cometió el error de guardar uno de los estudios de impacto ambiental que realizó la empresa ejecutora de este proyecto a modo de favorecer con engaño este desarrollo. Por ejemplo están hablando por estudios que hizo la Conavio, una organización con toda la facultad para hacer estudios y con toda la credibilidad de las personas que trabajan allá. Personas como el señor Federico Ruiz Piña estaba guardando esta manifestación de impacto ambiental porque no nos las dio como debe ser su obligación porque él es el que está supuestamente, él es encargado de dar todos sus documentos a las organizaciones ambientales, es uno de sus trabajos, para eso está, es el enlace con las organizaciones supuestamente. Entonces esto salió desde el 27, el 27 no, sí, el 27 de junio desde 2012 y nosotros no nos enteramos de nada, sino que andamos, pregunte para acá y para allá y alguien me hizo llegar la manifestación de impacto ambiental en disco porque tiene 468 hojas, tiene candados, el documento no lo puedes mandar, no lo puedes reenviar, o sea que lo hicieron como para que, mal. La ambientalista dijo que este proyecto amenaza todo el sistema lagunar y otras especies que se encuentran en la zona oriental de la isla de Cozumel. Y yo te puedo demostrar que el proyecto lo van a hacer en todo el sistema lagunar, no estoy hablando, el riesgo que existe es que todo el sistema lagunar desaparecerá, desaparecerán las aves, desaparecerá la fauna y flora, desaparecerán los atolones, desaparecerá todo, porque es desde Punta Sur, o sea, hablando del Café Paradise, hasta Punta Molas. Álvarez Chulín dijo que existe la posibilidad de que se pueda suspender esta obra si los cozumeleños así lo deciden. Advirtió que su postura es meramente de carácter ambiental y no político. La destrucción de Cozumel la podemos parar los cozumeleños, la gente que esté de acuerdo con que no se destruya su isla. Ahora si las personas siguen ahí pensando que Guadalupe Álvarez se va a pelear por todos, están mal, porque yo no soy dueña de la isla. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias. Gracias.